Este martes 11 de septiembre vio la luz por primera vez el videojuego más esperado en México, FIFA 13, mismo que fue presentado en la cantera de los Pumas y saldrá a la venta a finales de mes. Roberto Cánovas, director regional en Latinoamérica de Electronic Arts, habló de la importancia que tiene el videojuego en México y el mundo, al ser el más exitoso, con más de 100 millones de unidades vendidas. De FIFA 12, FIFA 12 lleva 11 meses afuera. De FIFA 12 se han jugado más de mil millones de partidas online, mil millones de partidas online. FIFA 12 vendió, y estoy hablando de FIFA 12, obviamente porque todavía no sabemos qué va a ser FIFA 13, pero la expectativa es que ciertamente siga creciendo esta dinámica. 13 millones de copias vendidas de FIFA 12 en el planeta, 13 millones de copias vendidas, haciéndolo sin duda alguna el juego de deportes más exitoso de toda la historia. Más de 10 millones de seguidores en redes sociales, más de 10 millones que nos siguen día con día en redes sociales, 10% de estos alrededor de un millón desde Latinoamérica. Comunidad Fan tuvo la oportunidad de platicar con el portero de los Pumas, Alejandro Palacios, quien ya pudo jugarlo y nos habló de esta experiencia. Bien, yo creo que es bastante interesante, es un juego que tiene mucha tecnología, y cada vez se asemeja más a la realidad, y yo creo que eso lo vuelve más interesante para quien lo juega, quien lo practica, y bueno, ahí nos divertimos un ratito retando a Luis García. Lo mío es la vida real, pero yo creo que cuando era más chico sí era bastante aficionado, pero obviamente no tenía la tecnología que tiene hoy en día, y yo creo que en alguna tarde ahí que estamos con los sobrinos o con los amigos, siempre vamos a estar ahí jugando. Informó para Comunidad Fan, Carlos García. ¡Gracias!